La otra tarde cuando yo te vi pasar Bailaba a ritmo lento y tu cuerpo me atrapaba No sé que tiene tu cara que me vuelve loco Que yo me pierdo y no me encuentro entre tus ojos Que esta noche está de suerte Deja que te agarre fuerte Si tiene mi ritmo sigue el compás Que esta noche hay una fiesta Bailaremos hasta que amanezca Y tal vez que tú lo verás Canto canciones sin parar Pensando que algún día una bella te enamorará Pasan los días y no están Los lunares de tu cara La mentira y la verdad Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra te traigo yo Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra te traigo yo Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Siento que te escapa de mi verano Y cuando me sonríe y cuando me sonríe Me mata los aires al pensar Quisiera tenerte conmigo pa' lo resto Agárrate dentro y volar hasta el final Que esta noche está de suerte Deja que te agarre fuerte Si te doy ritmo sigue el compás Que esta noche hay una fiesta Bailaremos hasta que amanezca Y tal vez que tú lo verás Canto canciones sin parar Pensando que algún día una bella te enamorará Pasan los días y no están Los lunares de tu cara La mentira y la verdad Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra te traigo yo Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra te traigo yo Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra te traigo yo Vengo del agua, vengo del sol Sal de mi tierra Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Con tu mi gente voy a tu lado Traigo la fragua, traigo el tumbao Sal de mi tierra te traigo el tumbao Traigo el tumbao Jo兔 Trigo la